Música Queridos estudiantes de nuestra institución de educación superior, la gloriosa Universidad Técnica de Machala, en esta ocasión queremos comentarles a ustedes que a partir del día de hoy, todos nuestros estudiantes desde el primero hasta el último semestre académico podrán postular al programa de becas y ayudas económicas que entrega la Universidad Técnica de Machala. Queremos hacer especial énfasis a aquellos estudiantes que realmente ingresan en el grupo de estudiantes de atención prioritaria y minoría étnica. En esta ocasión estamos innovando, nuestra universidad pone a disposición de los estudiantes que pertenecen a aquellos grupos que históricamente han sido discriminados, con el objeto de cortar aquellas brechas de desigualdad en que históricamente han sufrido nuestros estudiantes o las personas afroecuatorianas, montuvios, indígenas. Ellos pueden postular a un programa de beca y ayuda económica. También podrán postular a aquellos estudiantes que se encuentren ya en una condición de tercera edad, nuestras estudiantes que se encuentran en estado de gestación, aquellos estudiantes que cuenten que tienen alguna enfermedad catastrófica o de alta complejidad, nuestros estudiantes con discapacidad pueden ya en estos momentos acercarse a la unidad de bienestar estudiantil y postular al programa de ayudas económicas que esta institución, por la gestión del ingeniero César Quezada Bat, rector de nuestra institución, entrega a nuestros estudiantes. Así que los invitamos a que a partir del día de hoy todos nuestros estudiantes que deseen, que crean que están en las condiciones o tienen las características para recibir una beca o ayuda económica, se acerquen a la unidad de bienestar estudiantil, soliciten información, formularios y puedan postular en el menor tiempo posible. Aspiramos en este semestre a entregar 863 becas y ayudas económicas. Seguramente una puede ser para algún estudiante que en estos momentos no puede estar observando. Así que los invitamos, postulen, hemos aperturado el programa de becas y ayudas económicas. No se olviden, nuestros estudiantes montuvios, afro, indígenas, estudiantes con discapacidad, con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, estudiantes embarazadas, estudiantes que se encuentran en una condición de tercera edad, hoy pueden postular ya al programa de becas y ayudas económicas. Sin dejar de lado también aquellos estudiantes que destacan por sus actividades académicas, aquellos estudiantes que no cuentan con recursos económicos suficientes y tienen altos promedios. Aquellos estudiantes que destacan en actividades deportivas, actividades culturales, también pueden postular. Los invitamos a que postulen y puedan recibir una beca o ayuda económica.